Y voy en directo. Y voy en directo. Sí, es que no quiero quitarles el plastiquito de atrás. Te dije que yo tenía doble cinta. Sí, para ponerlo para que queden bien ahí, fijadas. Perdón. Cabe destacar que se cayó de el cuadrito mío. Las puse porque sé que son... ¿Esto es un cuadrito? Ay, espérate. Muy buenas noches, gentecita hermosa. Bienvenidos sean a otro episodio más de La Tulpa de la Medianoche, en donde les contamos alguna o algunas historias de terror, dependiendo de qué tan larga me va a querer prolongar. Y bajaríamos un poco, pendejeamos un tantito más. Espero estén pasándola muy bien en esta noche, 10 de febrero, muy cerca del Día del Amor y la Amistad. Muy cerca de varios eventos que van a suceder por acá, ya se irán entendiendo después. Tenemos una rapidísima buena nueva de decirles que ya todos los paquetes de todos los envíos que teníamos de llaveros, de todo eso, ya fueron enviados, ya se encuentran en manitas de las personas que se van a encargar de toda la logística, de llevarlos hasta ustedes. Y el día de mañana nos estaremos encargando de pasarles los números de guía para cada personita que pidió de esto, ya están en camino. Así es que con esta noticia vamos comenzando todo eso. Te dice que hable más fuerte. Ay, güey, que hable más fuerte. Es que creo que no le moviste el audio de la última vez, de lunes. Sí, pero está ahí el micrófono, ahí. Es que está abajo, acá. Por eso te digo. Se le movió abajo. A ver, ya nos escuchan. Espero que se escuche un poquito mejor. Ok, de nuevo, ya todos los envíos que teníamos programadas, para todo eso ya se fueron. Afortunadamente ya están en camino. Y el día de mañana la tía Clau o su servidor se va a encargar de mandarles o pasarles los números de guía para que puedan andarlos checando. Y, por cierto, les tenemos el eterno, de verdad, el eterno agradecimiento por adquirir mercancía de la Tulpa de la Medianoche de Memorias de Nahual. ¡Rabio, basta! Y vamos a tener nuevas cositas. Yo creo que en la semana vamos a anunciarles cuándo va a ser un nuevo pedido. Te sigo viendo, no te hagas güey. Perdón. Madrealos, madrealos. Chega para todos, sigo para todos. Me encanta cuando esto pasa. Vamos a tener ya listos en la semanita algunas cuantas cositas para que ustedes también puedan adquirir. Y vamos a tener las fechas para cuando vaya a hacer todo eso, como bien nos han pedido. Vamos a tratar de que las situaciones estas vayan quizás tantito después de quincena porque si hay quien nos dijo, cabrón, nos agarras a media quincena y más, más, más cositas de todo eso. Entonces, para tenerlos allá. Y, bueno, vamos comenzando con todo esto. Y, para decirles que, muchas gracias por esta partecita, por andarnos escuchando. Y no vamos a comenzar, no sin antes presentarles a un costadito mío que se encuentra nada más y nada menos que esta tía hermosa, preciosa, linda, chula, guapísima y que le encanta andar dándole su chinga a los gatos, la tía Ñ. Hola, mis bebés, ¿cómo están? Ya los extrañaba desde el lunes. Es que, ah, es que de verdad me tienen muy mal acostumbrada. O sea, de verdad, sí los extraño, aunque ustedes crean que no, yo sí los extraño. Y, como dice el tío Dani, muchas gracias por sus compras. Y, pues, ya afortunadamente hoy fuimos a dejar todo. Ya mañana recolectan los que se van ahí por Red Pack de HL y uno de FedEx. Entonces, ya, prácticamente ya todos salieron. Y me vas a regalar cilantro, amor. ¿Cilantro? ¿Por qué? No, ves que el día de San Valentín regalan cilantro a la gente que te caga. ¿Ah, sí? ¿Por qué te regalarías cilantro? No sé, a veces siento que te cago. No es cierto. Eso no es verdad. Me lanzas mirada de me cagas. Claro que no. Estoy totalmente seguro de que eso lo hacen los pinches gatos antes que yo. No. Y te estuvieron viendo ahorita porque te vieron. No, ¿sabes qué? No, ¿sabes? Hueles a otra gata. Edith, si escuchas esto, me voy a robar a vainilla algún momento. No te vas a dar cuenta. Vas a pensar que se fue a la calle a loquear, pero no. Se fue a loquear a mi casa. Eso es lo que va a pasar. Detalle para la gente que no entiende qué pedo con esto, muy cerca donde nosotros vamos a dejar los envíos a Correos de México y otras cosas, hay unos amigos y nos invitaron a pasar a comer. O sea, básicamente viven enfrente de la oficina de Correos. Casi. Entonces, nos invitaron a comer, entonces estuvimos ahí un ratito y una de sus, bueno, su gatita vainilla se llama. Vainilla. Pues anduvo muy cariñosa con la tía Clau, entonces cuando la tía Clau llega acá, estos tres babosos se quedan viéndola así como que hueles a. Mujer suela. Hueles a mujer suela. Sí. Entonces, Blacky sí se te quedó viendo feo. Sí. Blacky fue, me olió y me dijo, hueles, hueles a otra gata. Y el gordito fue así de, me huele madre que huelas a otra, a otra gata. Yo, yo estoy muy contento de que hayas regresado. Y me abrazo y todo el pedo. Bueno, y regresa. Dice Javier, no, si eres el primero, eres el primero en decir que, que si me la lleve. Ya, ya, ya me dijo esta Edith. Yo los vi, yo los vi. Me cuelgan de los, de los, de esos. De los bajos instintos. Oigan, no, 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 pero bueno, regresando a lo del cilantro, que porque alguien preguntó que lo del cilantro. Y ni siquiera yo sabía, ¿qué pedo? Ah, es que no te, sí te conté esa vez, que una vez estando en la prepa, estaban vendiendo así cilantro de así, de a cinco pesos, diez pesos, pero se supone que a la gente que te cae mal, le regalas cilantro. Pero, sí te conté esa, es que está muy cagada, amigos. Vas, vas, vas. Bueno, una vez en el catorce de febrero en la prepa, este, había una chava que era así súper, súper castrosa, así, es de esas pinches estrellitas marineras, que es así como de, es que, es que yo sé bailar, y sé cantar, y canto súper bien, y mira. Hoy dirían, hago TikToks. Sí, hoy dirían, hago TikToks, muevo el culo como, como el Brian se, se le haría una pinche erección a la primera, así en chinga. Le dejaría oliendo la cara al diablo de cola. Y este, y no, hombre, amigos, vinieron a comer gorditas, sí, fuimos a comer gorditas. No, hombre, amigos, así, toda la prepa, neta, toda la prepa, odiábamos a esa pinche morra, o sea, no es por, por ser culeros, pero la neta, sí, sí nos cagaba la madre, y una vez sí le, o sea, esa, en esa ocasión, entre varios juntamos varo, y compramos un, un ramote de cilantro, y después de que hizo su, su acto, porque estaban haciendo como un show de talentos, o algo así, fue así, no, pues que pase fulanita, porque no voy a ser como tú, de que voy a decir nombres, que pase, que pase fulanita, y la chingada, no, pues toda la escuela, inserte nombre de la escuela, queremos hacerte un regalo, y ten tu, casi tus tres kilos de cilantro, y es así, y la morra así como de, ay, gracias, nos se hubieran molestado, qué lindos son, y todos así como de, ay, te das cuenta del pedo que hubiera sido, si es que esta morra hubiera tenido los poderes de Carrie, es porque se la aplicaron igual, su único poder es que se le, le apestaban las patas a, no, ah, era ella, sí, ok, y otra ocasión que sí fue súper manchado, que se postuló para reina, de la, reina princesa, no sé de qué chingados de la escuela, eh, se puso a cantar, y le empezaron a aventar monedas. No, mames. Sí. No sé, no sé si ese video todavía existe en el YouTube, pero, no mames, sí, le aventaron monedas, y sí, este, la morra terminó llorando. Manchadito, no, bueno, si a mí me hubieran regalado esa cantidad de cilantro, así, sin problema, yo. Guacamole, pico de gallo. Exacto. Una parte me la quedo así, una parte me la quedo así, una parte me la quedo para comérmela, otra parte voy a las pinches taquerías, ¿qué onda carnal? Mira, tengo tanto, ¿cuánto vas a querer? ¿Cómo te compran? Dale la pinche vuelta, te están regalando, y mira, al chile si alguien me cayera en la punta de la mesa, ya no puedo invertir a cinco varos en darle su pinche ramito. Ay, no, sí, pero, o sea, imagínense que, o sea, la escuela era dos, tres grande, y la morra, y todos ubicaban a la morra, y a todos nos cagaban. Por cierto, si tienen la oportunidad de, en este catorce de febrero, pasar, o les queda por el rumbo algún motelito, y si tienen carro, de preferencia, cuando vayan pasando, y vean una parejita que vayan saliendo, pítenles, y nada más díganle, cala güey, ¿por qué? Porque las personas que van saliendo van a pensar que lo reconocieron, y van a andar con el fundillo pruncido durante un muy buen rato. No, sí, y ya, y para cosas tristes, a mí así, a mí, en serio, nunca me han regalado cosas chidas en catorce de febrero, siempre me han regalado pura cosa nalga. A mí me regalaron un disco de moderato, hubo un intercambio, porque sí, hubo un pinche intercambio, así bien, bien nalga ahí en la escuela, y si no mal recuerdo, la, la, la chica que se encargaba de hacer todo este pedo, pues nos puso así, no, tú con este, tú con este, tú con este, y casi nos agarró como totalmente alejados, ¿no? Así este pendejo metaloso, yo, este, se ve que se viste bien metalero, entonces, pues, ponle a, al chavito ese fresa de aquel ladito, y este chavito fresa, no me llevaba mal con nadie, de hecho, pero aún así el chavito fresa no sabía qué demonio regalarme, y se me vio, y supuso, hizo algunas cuantas conjeturas que no me gustarían cositas, no sé, como cualquier otra cosa, los Defton, Pantera, era, eh, cualquier madre, ¿no? Entonces, cuando fue el intercambio, me dio un disco, y yo dije, a ver, ¿con qué mamada sale? Si hubiera sido de Serena Podía, encantadísimo, encantadísimo que hubiera sido la Bidi, Bidi, Bumble, pero, lo voy abriendo y me regaló un disco de moderato, entonces fue de, wow, no mames, lo, lo, lo tiré al río, al güey, ¿no? El disco lo regalé, pero, ah, sí se puso raro en esa ocasión, porque les encantaba regalar peluchitos de Pokémon, eh, pero no eran los peluchitos originales, eran peluchitos todos feitos, y era extraño, porque, bueno, ahorita ya tienes más posibilidad de andar dando todo eso, también estaba la chavita, no sé si te llegó a tocar a ti, que te regalaba paletitas. Sí, chavitas que me hayan regalado palitas, paletas, paletitas, neta, están en mi corazón, pero neta, nunca me regalaban cosas chidas, ¿te acuerdas que te dije que había tenido en la prepa igual, un novio metalero como de una semana? Ese mismo chavo lo corté antes del catorce, y todavía el catorce me llevo una, una, este, una gelatina con forma de rosa adentro, o sea, estaba chida, pero cuando llegué a mi casa, pinche gelatina, ya había valido madre, la tuve que tirar. Para la siguiente ocasión, si es que tenemos la oportunidad, y desde antes, porque lo tenía ya planeado, mandar a imprimir en PLA, o en resina, PLA, o nos aventamos a hacer un pinche cuajito ahí para comprar un, un, una bolsita de paletitas de manita, pero que en el texto, dígate, vas a morir solo, o con textos así súper culeros, y sé a quién se le podrían vender eso, eso como iniciativa muy mía, para poder venderlos, porque estarían con madre. ¿Por qué eres tan cruel? Eh, la vida me ha hecho así. Pero sí, amigos, hemos tenido muy, bueno, al menos ahora que lo comenta Dani, hemos tenido muy mala suerte con los, con los regalos de San Valentín. Oye, a mí, a mí en un San Valentín fue cuando me dijeron, güey, es que sí me gusta, sí te quiero, pero él vive más cerca. Fue en un San Valentín, nada que me acuerdo. Es que todavía también en la prepa, ¿sabes qué me tocó? Que también mi exnovio como de tres, de tres meses, pero que era de ir y venir y así, y me decía, es que tengo que dejarte porque tuve una morió con la vecina, y pues, todavía siento algo por ella. No, hombre, amigo. Dios, me hizo un pinche favor la vecina, la chingada, ese güey, o sea, la neta, sí le lloré, pero por pendeja, o sea, pero, pero la neta, o sea, creo que así cuando entré a la universidad, el güey ya estaba, hijo, le habían enjaretado y todo el pedo, pero pues, la neta, o sea, amigos, cuando eso pase, mándenlos a la chingada. Plot twist. Mándenos a la chingada. Plot twist, no había vecino, era vecina, digo, mentira, no había vecina. Era vecino. Y solamente tenía un perrito y era hembra. Ok. A mí, dice Noé, Espinosa, a mí solo un regalo me dieron verdaderamente hermosa de catorce un pastel que me hizo mi ex, a mí siempre me excluían de los intercambios por feo y porque nadie me quería. No, Noé, no, no, bebé, no, 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 amigo, no, Noé, no digas eso, no, tú te tienes que valorar y mira, si es por feo y si no te quieren incluir, mira, hasta tú te estás ahorrando la lana y las amistades a la chingada, o sea, la neta, a uno lo valoran por quién es y como la persona es. Sí, güey, hay más cosas que las cosas de vanidad, ¿no? Va mucho más allá de la pinche vanidad y si uno está feo, ¿y cuál es el pedo? Uno tal vez está más feo que uno cagando y otro mirando, pero al momento de que tú estás como en ese pinche ambiente, todo eso por contar, bueno, sé que muchos de nosotros así de, güey, estás feo, pues ya ni pedo, güey, tienes color cajeta, pues tampoco no hay pedo, sé que estás gordo, pues qué más quieres que tenerle, güey, en cualquier pinche película de terror que me vaya voy a morir primero, pero siempre va a estar ese detallito de ser buen pedo, de ser gracioso inclusive, no sé, debe haber alguna pinche característica o ya sea que cocines con madre y todo eso, de preferencia si tienen la oportunidad de andar cocinando así súper chingón, pues cocinen bien, ¿por qué? El hambre no se quita, la belleza se termina, pero el hambre sigue ahí. ¿Estás hablando de mí? No. Tú sí cocinas bien, que le pellizcas. No, yo no. Te da hueva hacerlo, es otra cosa, pero cocinas bien. Bueno, el punto es de que estamos feos y que igual y por eso nos regalaban, nos regalaban nada más la paletita, la la chava de las paletitas y los chocolates. O sea, huevo y nada más la agarras de la cintura y le dices, mira mija, de hambre no te vas a morir y aquí vas a comer rico. Ah, la madre, y ese día la niña de los dulces comió. Mira, hasta la morra más nada, bueno, la morra más flaca, la morra más chichona, sin problema y entrando en confianza, se baja al menos dos órdenes de tacos sin problema con su pinche coquito a un lado. Entonces, el amor llega por la panza, sí, llego por lo visual y la chingada y sí, tú, tú quieres hacerte chaquetas mentales de todo ese pedo, pero siempre hay la posibilidad de muchas cositas. Recordemos que también a la rusa les gustan un chingo los españoles, los latinos, los mexicanos, las checoslovacas, que ya no existe checoslovaquia, pero tenían una afinidad bien curiosa por la raza de bronce. Entonces, tal vez no sea que aquí seamos feos, sino simplemente estamos poquito valorados y ya del otro lado del mundo, posiblemente por ahí puedas conseguirte a una Mila Jovovich en potencia. Sí, y es que estábamos, y es que estoy viendo, es que en los intercambios era el único que llevaba regalo o el que faltaba, bueno, más bien que daba regalo y faltaba de regalo y todo eso. Amigos, no se metan en pinches intercambios, porque al final del día siempre les toca algo nalga, o sea, neta, soy la pinche voz de la razón, no lo hagan, no, a menos que sea hasta el pinche trabajo y sea dinero, solo así, amigos, solo así. Pero sí, ciertamente. Y por cierto, de feos a feos, yo en la secundaria y en la prepa me sentía horrible, amigos, o sea, yo me sentía como la chica gorda fea, o sea, ni que aparte, aparte voleaba a los ñoños del salón, entonces, amigos, todos los... Eras como una Helga Pataki, pero tan malita. Sí, o bueno, rellenita, porque es que en realidad nunca estuve, o sea, gorda, gorda, redonda, o sea, era como curvil, siempre he sido curvilínea. Ok. Pero pues, o sea, yo en mis, en esos momentos yo me sentía bien pinche bola, y todo por los hombres, y qué bueno que ninguno de los, de la pinche secundaria me gustó, porque todos estaban bien culeros, la neta. Todos tuvimos momentos, yo estuve mamado en algún momento, y ahorita no he agarrado forma, pero después me quedo pensando, bueno, redondo es una forma. La forma más perfecta es la redondeza, así que está todo bonito. Pero ya saben, quiéranse, quiéranse un chingo, y después repartan amor a todas las demás personas, ese es el mejor consejo que les puedo dar. Preocúpense primero por ustedes en darse un chingo de amor, no solamente con las manos, ahí lo entenderán luego, sino darse mucho amor, quererse de verdad, entenderse, quererse, valorarse sobre todo, y después ya buscan con quién expandir estas cosas. El amor no es solamente llegar con una persona y decirle las cositas que la otra persona quiere escuchar con tal de compartir tiempos, no, no es solamente busquen a una persona para rellenar los huecos vacíos de su vida, no, al contrario, cuando tienen un chingo de amor para dar y repartir, ahí es cuando sí, buscan a alguien y se multiplica esto, no es me voy a quitar la mitad de mí para dársela a alguien huevos, no, tú eres un entero, no existe la media naranja, sino es un entero, y vas a hacer una pinche ensaladita sabrosa, un coctelito de frutilla con alguien que también esté de la misma canaña que tú, que sea diferente, que haya todo, hay una variedad enorme, he conocido parejas tan diferentes en muchos sentidos, que de verdad te quedas pensando que no hay una fórmula establecida, las personas se pueden encontrar, los opuestos se atraen, los iguales también, digo, hay de todo, hay de todo, mientras haya esa partecita de amor, mientras haya esa partecita de comprensión, de afecto, ternura, y más cositas, pues adelante, déjense llevar, y si no, también a los pinches gatillos, a los perritos, en todos esos, dar y repartir amor, no solamente el amor es sexualoso, saludos, pero este, no solamente es eso, sino también es darle amor, también tienes compas, también tienes un chingo de compas, que puedes echar desmadre con ellos, decirles, mandarles una pinche paletita, o no sé, sacarlas algún pedo con un regalo de Amazon, alguna cosita así, es bonito toda esa partecita, pero no solamente es un día, podemos repartir amor por todos los pinches días de la semana, y por todos los agujeros que tengan, en fin, vamos a continuar con... Chispita, existe, chispita, es amor, chispita, existe, chispita, es amor, chispita vive en sus corazones, tupi babies. Vamos a tener que meter el pit, los trips al editar esta madre, ya sé, y bueno, como se darán cuenta, este es un programa que habla acerca de historias de terror, y pues como dice que historias de terror, pues ya se fue de la pinche nada. Sí, 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 en fin. Ya ni me acuerdo de qué chingales, ah, sí, del pinche policía, ¿no? Del policleto. Del poli. Haciendo a un lado, ¿no? Todas las pendejadas que andamos diciendo que constantemente andamos poniendo de idioteces, he decirles que constantemente cuando estamos platicando con ustedes, que venimos a decirles muchas, 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 muchas historias de anécdotas normalmente pegadas un poquito más al lado de la policía, digo, del, al lado de medicina, ¿no? En este caso doctores, enfermeros, paramédicos, gente del servicio médico forex, porque al mismo tiempo están en esas ramas, ¿no? En esas, en esa partecita. Hay una que casi no ha tocado y precisamente también tengo una cantidad enorme de cuates que están en ese rubro, y es precisamente de los policías o de los cuicos, como decían, un compa que también está trabajando ahí en las fuerzas, en ese tiempo era, este, PJ, de policía judicial. Entonces, nosotros nos topamos con un chingo de bandas y con muchísimas personas, y después de que veníamos de regreso en el Uber con la tía Clau, estaba pensando así de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar, y me acordé de una, una anécdota que sucedió y que se suscitó en una Cruz Roja, allá en Pueblita, en una de las delegaciones de por allá, y es que nos comenta, bueno, la persona que me lo comentó tal como fue, nos comenta así, oye, güey, ¿te acuerdas de este, de ese policía? Le digo, ah, sí, ya está grande, ¿no? Hasta donde yo me recuerdo esta persona ya se iba a jubilar. Y resulta de que fueron, tuvieron un llamado para que fueran a atender unas personas que se habían refugiado en una casa, si no mal recuerdo, y habían estado tirando bala previamente. Posiblemente Bala, piu, piu, piu. No mames. Bala. Posiblemente hayan estado cruzados con alguna chingadera, hayan estado tomados o lo que fuera. Todos les dijeron que fueran con precaución. Curiosamente, esos cabrones estaban muy cerca de donde estaba, donde se había suscitado esa escena, y por oficio vas, tienes que ir a darte tu vuelta. A veces nosotros tenemos como determinada idea, ¿no? De que muchos de los policías constantemente van a estar en una onda muy hollywoodense, cuando muchas veces, ¿no? Hay videos de los policías que de repente se caen, se tropiezan, sueltan balazos sin querer. Son un desmadre completamente, ¿no? Son como la clásica policía de Hollywood que te la pasó. Policías como los de Bad Cops, de Will Smith y el otro cabrón. Bad boys. No, bad boys, perdón. Malos policías. Y básicamente los gordos tragando dona, café, tropezándose. Ya sé, ya sé. Disparándose entre ellos mismos. Sí. Bueno, normalmente son un poquito más escuetos sus formas, pero pues, sea como sea, tratan, o al menos algunos cuantos tratan de cuidarnos. Y en este caso, este señor, este policía, ya es una persona de edad. Se nota luego, luego, pero sin embargo, ha trabajado tanto tiempo en la fuerza que se hizo de cuates, se hizo de muchos amigos, y siguió trabajando hasta que un día dijo, bueno, estaba a punto de decir, ¿saben qué? A la chingada ella me va a retirar, yo ya voy a pedir mi jubilación, todo chingón. Curiosamente, él no quiso ser un alto mando, sino seguir dentro de las fuerzas normales, ¿no? Las que estaban por allá, no estar detrás de un escritorio y seguir, seguir, seguir sin problema en el oficio. ¿Por qué? Porque le gustaba. Él, en el momento en que sucedió esto, tenía una pareja, un compañero con el cual patrullaban y hacían todo eso. Esta pareja quizás debió haber tenido unos treinta y tantos años. Una persona fuerte, joven, realmente, y era quien lo acompañaba constantemente. Entonces, fueron a ese lugar, precisamente, donde habían dicho que estaba esta construcción y que se habían escuchado balazos y que se habían escuchado que estaban echando desmadre para allá, pero que ya había, después de un llamado que le comentaron, ya hay una persona que resultó herida por un balazo que no se sabe si fue intencional o fue una bala perdida, pero ya hay alguien. Se necesita ir directamente para poder bajarle el humo a estos cabrones y poder detenerlos. Ellos van a esta partecita y dice este compa, comenta este compa, y eso se lo, me lo estaban contando quienes lo atendieron, que él entra a este lugarcito, él entra al lugar donde está y cortea. El compa que me estaba contando esto, él estaba trabajando directamente en la Cruz Roja, él va ahí de base, y de repente dice que escuchan que llegan con una torreta, y que llegan con las sirenas, y luego, luego identifican que es, que es policía, y a veces, constantemente te llevan de traslado a alguien que, pues, esos güeyes recogieron y tienen que llevarlo porque si no se va a morir o alguna cosa así. No se esperan a una unidad, sino te lo llevan, y sobre todo también cuando hay algún compañero baleado, un otro oficial que fue, recibió algún balazo o una cosa así, sobre todo para que le den esta atención rápida, ¿no?, en el hospital que sea necesario. Dice que él llega, que llega una unidad y se bajan estos dos policías, bueno, más bien, se baja el policía joven y empieza a llevarse casi a rastras al segundo policía, al que te digo que es más viejito. Lo meten, lo canalizan, pero dice, ¿qué le pasó?, ¿qué le hicieron?, ¿le metieron algún balazo?, ¿le metieron algún desmadrito? Dice, no, cabrón, es que, pues, no mames, cabrón, es que ni siquiera sé cómo explicártelo, güey. Atiéndelo, no sé qué pueda dar, le estuvo hablando todo el camino, no sé, no sé, güey, está blanco, cabrón, y es que, deja ordeno mis ideas. El médico de guardia encargado le pregunta, bueno, a ver, espérate, tranquilízate, estás en shock, cabrón, por favor, tranquilízate, vas a decirme en específico qué fue lo que le sucedió a tu compañero. Y le dice, mira, yo te voy a decir que tiene un susto, o sea, que lo asustaron, o sea, es como la manera más sencilla para poder, pues, hacerlo lo más, en palabras, lo más sencillo, ¿no?, de decirte, lo asustaron, cabrón. Dice, ok, pues, yo lo veo increíblemente pálido, vamos a revisarlo, vamos a checar los generales y ahorita salimos. Lo canalizan, lo meten, checan generales, checan todo eso, tratan de estabilizarlo y de preguntarle. Ante todo esto, esta persona, este señor, no responde, o sea, le preguntan cómo se llama, le preguntan a las generales constantes cómo está esto, esto, no responde. Después ya salen de nuevo con su compañero, con el policía más joven, y le dicen, a ver, cabrón, cuéntame, dime qué pasó, qué fue lo que sucedió, sin rodeos, sin mamadas, al chile, qué fue lo que pasó, está muy alterado. Dicen, no nos había tocado ver a alguien así de alterado, así de mal, pero cuéntame, qué es lo que sucedió. Y dice, ¿sabes? Hubo esto, y fue lo primerito que les conté. Hubo un, este, estaban baleando, salió por allá, la, 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 la. Dice, todo comenzó, regresamos a donde hice el corte A, todo comienza cuando estábamos cerca del edificio, nos metemos, dice, y avanzamos, escuchamos dónde estaban esos güeyes, y dice, se pidió más gente para poder ir, pero la, la situación era de que estaba echando, estaban echando balazos hacia, hacia el aire y hacia afuera. Estos, eh, podían causar daño a una persona, entonces, pues, no, no te vas a quedar ahí, dice, tratas de detenerlos, ¿no? Para todo, todo esto, además, eh, el edificio estaba en obra negra, y dice, pues, estábamos facultados, cabrón, chinga su madre, nos metemos. Dice, íbamos metiéndonos, y cerca de donde estaban las escaleras para poder subir a donde estaban estos güeyes, eh, vio mi compañero que alguien estaba ahí, dice, había una sombra, y esta sombra se mueve, se mueve, y se mueve hacia las escaleras. Dice mi compañero, luego, luego, en chinga, lo, lo trata de alumbrar para decirle, ¿sabes qué? Detente, cabrón, detente. No puedo decir detente sin pensar en la pendejada que dijo determinado video. Este, le dice, detente, cabrón, eh, manos arriba, como le digan estos güeyes, ¿no? Y lo alumbra. Dice, el policía vigillo lo alumbra. Dice, y ahí es cuando él logra ver esto. Ahí es cuando él, al momento de alumbrar, se quedó prácticamente así. Dice, ¿qué tantas posibilidades hay de que te encuentras una persona idéntica a ti? Dice, se supone que en el mundo debe haber más personas, ¿no? Debe de haber personas que sean, eh, similares. Doppelgangers, personas similares, ¿no? ¿Siete, dicen? Se supone que debe haber al menos siete personas muy, muy parecidas a ti. Dice, ¿qué tanto debe ser de que no solamente esta persona se parezca a ti, sino que vaya vestido exactamente como tú? Cuando mi compañero lo alumbró, se vio a él mismo. Él lo alumbra y se ve a él mismo. Lo ve, se ve. Y la persona a la cual alumbró estaba llorando y le dice, por favor, vete. Por favor, vete de aquí. Aquí yo morí. Vete, por favor. No quiero que te pase lo mismo que a mí. Dice que él se queda muy, de verdad, muy espantado. Le sigue alumbrando y dice, esta persona se echa para atrás todavía y se va. Y sabes, dice, tal vez esto pudiera decir que este señor lo alucinó completamente y todo eso, pero no. Dice, no alucinó nada de esto y quien te lo está contando soy yo. Porque sé que él va a tardar un ratito en decírtelo y lo puedes corroborar. Porque yo estaba a un lado de él. Esta historia que te estoy contando no viene de los labios de él. Viene de los labios míos que yo lo vi a un costado. Él iba enfrente de mí. Él levantó la lámpara y alumbró a ese cabrón. Esa cosa que estaba ahí enfrente era mi compañero. Y se estaba viendo con esas cosas. Yo oí lo que te acabo de decir. Yo los vi a los dos, cabrón. Y yo vi cuando mi compañero se empezó a poner mal. Por eso dije, a la chingada, vamos a llevárnoslo. Dice, mi compañero trató de sentarse y yo lo jalé, lo subí a la unidad y nos fuimos. Dice, no sé qué es, no sé qué fue, no sé qué diablos pudo haber sido esas cosas, pero lo que sí es de que yo vi eso. No sé qué te vaya a decir mi compañero, no sé qué te vaya a contar, pero eso es lo que yo lo vi desde mi perspectiva. Eso es lo que pasó y eso fue lo que hizo que se pusiera así de mal, cabrón. Dice que después de escuchar esto, el médico de guardia hace que era así de ok. O sea, sí está cabrón, está bastante, bastante cabrón lo que nos estás contando. Y dice, pasa un rato y ya comenzaba a hablar el otro policía, el policía Vigillo, y le comenta a ver, oficial, ¿me puedo decir qué fue lo que le pasó? Dice, se puso bastante mal, afortunadamente lo estabilizamos y todo esto, pero por favor cuéntenos qué fue lo que vio. Y el policía dice, yo íbamos a un servicio, todo eso, iba con mi compañera, iba todo eso, iba a subir unas escaleras y vi que una sombra se puso casi enfrente de mí. Dice, yo alcé mi arma y lo alumbré. Dice, cuando lo alumbro, me doy cuenta de que estaba yo enfrente de mí. Dice, estaba yo enfrente, dice, con mi mismo uniforme. Dice, con este chaleco, con todo. Dice, era yo. Y de repente me habla y me dijo cosas. Me dijo que yo me iba a morir ahí. Dice, que me fuera. Dice, este, esta cosa me habló, me dijo todo esto. Y yo cuando lo veo, me dio pánico, me dio muchísimo pánico, pero aún así quería seguir sabiendo qué más me iba a decir. Dice, quise avanzar a verlo, pero fue cuando se dio la vuelta. Y dice, al momento que se da la vuelta, yo di un paso hacia el frente para poder ir con él. Y él alza su mano para detenerme, o sea, para hacerme la seña que me detuviera. Y vi que sus manos eran de hueso. Y eso fue lo que hizo que me detuviera en seco y ya no fuera por él. No sé si me vi a mí mismo o vi a la muerte diciéndome que me detuviera. Porque ahí la iba a encontrar. Al día siguiente, después de todo esto, el señor pidió su baja de la fuerza policial porque ya no quiso volver a estar dentro de esos desmadres. Y dice que en todo el tiempo que estuvo trabajando para la policía, jamás le tocó ver algo que fuera así hasta ese momento. ¿Qué te parece? No inventes. O sea, yo, o sea, cuando me lo contaste, yo sí estaba asumiendo de que era alguna cosa del más allá que tomó su forma y fue así como de, güey, este es un lugar culero, llégale. O sea, la neta, porque también para cosas así feas que hay y ni te avisan ni te llevan, también hay cosas que sí te avisan y te tiran paro. O sea, porque sí hay como de las dos. Está muy cabrón. O sea, por ejemplo, están diciendo en el chat, no, pues si yo veo a alguien igual a mí, pues sí, sí me espantaría y todo el pedo. O sea, por ejemplo, cuando nosotros vemos a nuestra amiga Londra, o sea, para mí sí se parece un chingo a mí. O sea, en la cara nos parecemos un montón, pero pues obviamente hay cosas que pues sí no, no somos igualitas, no somos gemelas, ¿no? Pero sin, ella sí me da un aire a mí y yo sí me siento como un poquito, o sea, no me incomoda su presencia, pero es extraño tener a alguien enfrente tuyo que se parezca un chingo a ti, ¿sabes? O sea, y bueno, o sea, tú estás, tú sabes que es una persona aparte con otra familia, pero pues imagínate a alguien que no sabes ni qué chingados es. Sí, porque bueno, una cosa es de que tú puedas decir, güey, es que yo vi a una persona idéntica a mí y la chingada, pero solamente te sucede a ti. Pero en este caso, no solamente lo vio él, sino lo vio también su compa. Sino también lo vio la otra persona, sí, o sea, es así como de, no me creas a mí, pregúntale a ese güey, o sea, sencillo. Sí, no, 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 está muy, está muy cabrón, o sea, yo no sé qué, yo no sé qué haría, o sea, yo sé que me quedaría así como pasmada, ¿no? Pero, por ejemplo, me acordé también mucho de esa película que era de un universo alterno a través de los espejos, pero no me acuerdo cómo se llamaba. No, no me acuerdo, sé de cuál te refieres, pero no me acuerdo. Bueno, si alguien se acuerda de cómo se llamaba esa película, se lo agradezco porque van como varias veces que también trato de acordarme de esa película, pero no sé cómo se llamaba. Y es bueno. Pero sí, no sé, no sé qué haría. O sea, yo siento que sí me espantaría y sí, o sea, yo sí me cago para adentro, o sea, literal. Y aparte se supone que al menos su compañero, su pareja, nada más vio a esta persona que lo alumbró, imagínate, estaba todo oscuro, y se aleja. Pero ya después el mismo policía es quien dice, güey, es que yo vi esto, cabrón. Yo vi a esta madre, vi esta situación, pero al momento que él se da la vuelta, me detiene. Dice, hace, es el símbolo como no, 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 no te tengas, poniendo tu mano, como diciendo stop, detente. Es cuando él se da la vuelta y me hace eso, dice, voltea a verme, me detiene, pero es cuando yo le veo las manos y las manos eran de hueso. O sea, no tenía carne en sus manos y es lo que le dijo, güey, es que no sé qué chingados debió haber sido eso. No, no era yo, no, no, no sé. No sé si la muerte fue advertirme que no estuviera allá. Si, si todavía no me tocaba, no, no sé realmente qué fue o cómo fue que se subió todo eso. Ok, dice que se llama, este, a través de los espejos, universo eterno, universo alterno a través de los espejos o espejos siniestros. Es curioso, mi hermana también fue a estudiar la carrera en Acatlán y me contaba que había una chica idéntica a mí, pero su forma de vestir era muy diferente. Es que sí, o sea, bueno, o sea, no es imposible que puedas encontrarte a alguien que se parezca mucho a ti porque obviamente va a haber alguna facción que pues lo diferencie a esa persona de ti. Por ejemplo, esta chica es súper chiquita, de complexión súper delgada y es chaparrita, pero es igual morenita, este, es ojona y todo eso. Y es muy gracioso porque tiene una foto con un vestido morado muy parecido al de mi graduación y yo tengo una foto de mi graduación con un vestido morado y neta, o sea, si yo se las mostrará, se las mostrará, no van a adivinar quién es quién, así de sencillo. Es muy gracioso. Este, ¿dónde está el protag se queda dentro del espejo? Sí, esa, esa, es esa. Este, sí me ha pasado, si eso me pasa, me muero del susto. Y ya, parece, este, pensé que hablaban de la habitación del niño. Si no la han visto, se las recomiendo. Que yo estudié en Acaclán y siempre me decían que había alguien igual a mí ya fuera en, ya fuera en Oaxaca o en el Estado de México. Iba a decir un chiste increíblemente malo que incluía una referencia increíblemente vieja porque era espejos azules, pero ese es de Pablito, Pablito Ruiz. Y si uno se parece a su papá, también es un dope, dopler. Dopedganger, por ejemplo, Eugenio de Reves no tiene pichula, ese güey tiene impresora, ese güey saca clones. Pero bueno, es porque el güey tiene los genes muy fuertes también. Y tiene rasgos muy tosquitos. También. Eduardo López, muchas gracias por tus estrellas. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Muy, 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 estoy contestando. Este, dice Aragnea Iron Maiden, la que está cagadita a mí es la, lo carnala tanto que cuando era bebé, la gente pensaba que era mi hija. Otras veces nos preguntaron si éramos gemelas y nos han confundido. Ok. Ok. Mi reflejo me hablo. Mabas. Eh, cuidado, no vayamos a tocar sensibilidades con los temas de género y así. Ok. Se supone que el doppelganger es idéntico a nosotros y en el mundo se supone que, se supone es que hay uno o dos exactamente iguales. Rabio. Rabio. Este, chale, yo betedo, que, que, betedo, que tenía una amiga, una amiga que no estaba loca. Ok. Hola. Banda, saludos. Molota, banda. Y es que también hay. Hola, saludos, este, Jorge Gaitán. ¿Qué, este, qué? Eh, han habido casos de personas que los recuerdan, eh, de vidas, no, no, no propiamente de vidas pasadas, sino así de, güey, hace mucho tiempo había una persona aquí, una persona viejita, pero yo la conocí en su juventud. Dice, viejitos. O sea, me, me he parado historias de viejitos que te cuentan así de, oye, mijo, te pareces mucho a una persona que yo conocí cuando era joven. Nada más que se murió y, 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 y pasó esto, y esto hace mucho tiempo, ¿no? Y dice que, eh, te vuelven a topar como así de, güey, es que es como una pinche reencarnación de esa persona y eres idéntico. La manera como te paras, la manera como te vistes, la manera como actúas, son muy similares. Inclusive hay algunas personas que dicen que, eh, son propiamente reencarnaciones de tal forma. Ah, está también la otra teoría que dice que algunas marcas de nacimiento son, este, pues, detallitos de que, que te vieron, eh, tener una, una fuerza bastante, eh, grande, ya sea, eh, antes de morir o algo que significó mucho para ti. Por eso se manifiestan en esta nueva etapa. Hay quien dice que esas mismas marcas también son marcas de donde hicieron daño, donde te mataron o todo eso. Por eso algunas personas tienen algunos, algunas marcas de nacimiento donde aparentemente les dieron balazos o los cortaron o cositas así. Por ejemplo, creo que sí ya te había contado, ya lo había comentado acá, que mi hermana una vez me contó así, estábamos divagando bien cañón, y una, y le digo, oye, ¿no tenés pantada en esta casa? Y me dice, no, pero fíjate que en alguna ocasión, este pollito nos contó así como muy, este, como así como de mamá, no vayas a pensar que estoy loco, pero siempre he tenido una, una pesadilla donde Diosito no quiere que yo nazca. Y este, y dice que, o sea, que él se despierta así súper desesperado y obviamente llorando, ¿no? O sea, creo que ya no le he preguntado porque pues tiene un chingo que no ha hablado con ese sobrino, y pues tampoco hemos estado como así como, oye, ¿y qué onda con ese sueño que tenías, no? Bueno, y el punto es de que mi hermana me dice, o sea, yo me espanté un chingo porque yo jamás le conté a mi hijo que cuando nació tuvimos complicaciones tanto que a mí me tuvieron que dormir y este, y, y él se fue por un rato, o sea, se quedó sin respiración. Y, y sí, dice, sí, nació con un chingo de moretones rojos. Cuando salió es así como que sí, de verdad tenía esos madrazos y no fue hasta mucho tiempo después que él dijo, es que yo cuando quería nacer o que tenía como ese sueño recurrente de que estaban naciendo y Diosito no quería que naciera. Sí. No manches, Diosito bien cabrón así de, órale güey, no vas a nacer, carnal. Ahorita no, joven, no, pero sí está bien cañón. Sí, 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 dice Jesús Oliveros, a mí me acaban de decir que me parezco a Octavio Elizondo de Extra Normal, pero creo que me parezco más a Luis Cortés del Cazador de Enigmas, ese güey lo conozco y es chido, saludos, tía Ñi, tía Ñalo, los quiero mucho desde la cuarentena, desde Cuerna Transa, Morelos, un abrazote mi buen Jesús, mi buen Chucho, un abrazote, y por ahí también Adriana Pérez, nos dice Estrellitas, por la risita de Aluche de la tía. Muchas gracias. No mames. Muchas gracias, bebé. Este, si me saliera un doble, esperaría que también fuera músico para armar un dueto de la neta. Yo creo que si fuera un doble y que le gustara lo mismo que tú, yo siento que habría celos de por medio, porque pensarías que ese doble es mejor que tú. Pues se da ahorita actualmente con el síndrome del impostor, de decir, güey, es que ya conseguí hacer un chingo de cosas, pero siento que no las merezco. Y aparte te agarraré ese putazo, güey, yo siento que sí, así, ahora tú pendejo, a ver, ven acá, güey. Sí, a mí me han saludado en Zona Centro, en Zona Centro y hago memoria y de plana no lo recuerdo, y yo me confunde con un tal Agustín. Ay, güey. Hola, madre. Muchas gracias, Adri, por tus estrellas. Tía Clau, tío Dani, ¿cuál es el recuerdo más lejano que tienen? Me llama la atención porque tengo un recuerdo que se supone que no me tocó verlo, pero mi hermano mayor sí. Más. El recuerdo más viejo que tengo, que tenga conciencia de todo ello, debería haber tenido quizás unos tres años, tantito menos. Estaba jugando, no sé si se acuerda mucho, antes las lavadoras no eran así de burbujas ni mamada y media, sino eran de doble tina. Eran unas, pues había una tina grandota y otro que era el exprimidor, una tina chiquitita. Estaban cagaditas y tenían unas palanquitas que se subían y se bajaban a un costadito. Entonces le subías, le bajabas, le subías, le bajabas para desaguar y todo eso. Eran manuales, a fin de cuentas. Y eran dos tinas, tenía una grande, una chiquita. Y me recuerdo que yo estaba chiquito y estaba jugando con esas madres y to, 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 sube, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Quizás no tan satánico, pero sí. Estaba subiendo y bajando. Ay, por favor. Y recuerdo que mi abuela me dijo muy amablemente con la chancla, güey, por favor, deja de hacer esas mamadas. Y eso es lo más viejo que yo he acordado. O lo sueltas o te chingo. No, 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 no avisaba. Solo volaba. Ajá, no, no, esas discusiones de o lo haces, no, no, eso no, no, no correspondía. Ok. Y yo me acuerdo de cuando me estaban peinando para mi fiesta de tres años. Que, este, me ponían, me pusieron unos, este, unos adornitos en la cabeza y me estaba, me estaba arreglando la, la vecina y todo ese pedo. Ese es mi sueño más, bueno, ese es mi recuerdo más viejo. Este. Sí, sí, sí. Por cierto, Dalmita, un abrazote. Sí, muchas gracias por las estrellas, Dalmita, se te extraña por aquí echando el cotorreo. Y por cierto, si es que estás aquí en la transmisión, te debemos decir que ya tu paquetito fue enviado. Así es. Yo curiosamente he reconocido casa, reconocido una casa en la colonia Roma Sur que nunca había visto ni soñado, aunque en sueños también he visto calles que nunca he transitado y más tarde por algún motivo paso por ahí. A mí me ha pasado igual, totalmente igual que sueño lugares, calles o algo así y son lugares que jamás he visto en mi vida y luego los veo en internet o en videos o en la tele y o luego llego a ir a esos lugares y es así como de, güey, yo ya estuve aquí. O sea, no, 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 no yo personalmente, pero sí en sueños. Yo soñé que combatía el crimen junto con Chaya, pero sí. Ay, a una prima mía le pasa algo así, le, la veías en un lado, pero luego, luego la veías en otro lado. Yo una vez llegué y vi cómo entraba a la cocina y yo subí a la parte de arriba de la casa y ahí estaba sentada en la sala. Lo raro es que solo la vemos de espaldas, nunca de frente y ella nunca se ha visto a sí misma. Guá. Ay, güey. Qué culero que Diosito no te dejen hacer. Pues sí, no mamen, amigos, imagínate, ya estás, ya estás listo para salir del horno y que digan no, 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 ¿cómo crees? Que por cierto hay un escrito, si no mal recuerdo, que fue encontrado en Francia de por ahí del 1200 y algo, que habla acerca de que cuando las personas fallecen ven una luz. Y al momento de que están yendo hacia la luz, es porque están cruzando ese pequeño puente y donde ellos ven la luz es directamente el orificio vaginal de donde ellos están naciendo. Entonces por aquí se están muriendo, por aquí están regresando los hijos de la chingada y dicen, ay wey, eso lo han utilizado ya más para acá, no desde esas épocas, pero lo han utilizado en algunos argumentos de algunas películas. Y no está mal, digo, también pudiera ser válido, es una situación extraña, pero no me acuerdo, tendría que buscar específicamente de ese documento como se llama, pero sí lo, tiene más o menos esas fechas de 1200 y algo. Ok, dice Liluminai, yo tengo una marca de nacimiento en mi costado a la altura de las costillas y es chistoso porque tengo constantemente el sueño de que me disparan y lo siento real. El ardor en la zona y todo y jamás me han disparado como para saber cómo se siente. Como siempre, Dios haciendo lo que se le da a la reverenda Ana. ¿Has escuchado que Dios es una entidad maligna y que lo tienen encarcelado? Porque, por así decirlo, eso explicaría por qué no contesta. La tía Ñi y su risa. Yo tengo una doble tinta. Pues, si ustedes quieren, depende de donde ustedes tengan su fe, hay dioses olvidados que andan por allá, hay entidades que no propiamente son dioses, sino son güeyes de otro lugar, pero son considerados dioses. Es una parte que me llamó mucho la atención de Thor, de Marvel, del UMC, de las películas de Marvel, porque los asgardianos como tal sí tienen algunos cuantos poderes y todo eso, pero un asgardiano por medio podría romperle su madre sin problema a un humano normal. Aparte que viven así, pito, mil años, ¿no? Viven muchísimo tiempo y resulta que cuando estos güeyes bajan a proteger los mundos que están protegiendo, es cuando los humanos los ven y dicen, güey, es que estos vatos son dioses, pero realmente no es que sean dioses, sino simplemente están un poquito más arriba. Su anatomía está más chingona. Sí, sí, sí. Están un poquito más cabrones estos güeyes, pero no son propiamente dioses, sino son güeyes que tienen quizás un poquito más de fuerza, un poquito más de esto, un poquito más de aquello, y quizás algún dote especial. Dice Rabio que no, que estás mal de tu cabeza. Ah, sí, güey, ¿en dónde fundamentas tu desmadre, por favor? Deme fuentes, güey. No, esa no es válida. Otra fuente. Esa está chida, pero no me convence. No, esa no, ya te mamaste, güey. Que te lo cico. Que él tiene la razón, que él tiene la razón, no importa. A vuélvérmelo a decir, cabrón. Ven, Rabio, díselo. No, güey, no, 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 te la pelas. Calle, sí. Te la pelas. Rabio, dile algo. A reniego de ti, cabrón. Me encantó porque siempre nos contesta. Este... Ya, cálmate. Ya, ya, güey, ya, ya, ya. Ya, quédate la chingada. Dice Noé que cuánto tarda en llegar, este, su paquete. Si no mal recuerdo, tú vives en la Ciudad de México y a lo mucho se debe de tardar dos semanas. Pero ahorita creo que está un poquito lento. Entonces, cuenta como dos, tres semanas. Cuando llegue al centro de distribución de Ciudad de México, cuéntale una semana más para que llegue a tu casa. Sí, yo creo que el día de mañana les pasamos también los números de guía para que puedan rastrearlo. Se meten directamente a Correos de México, al rastreador de FedEx, rastreador de DHL o rastreador de Redpack para que ustedes puedan checarlo. Entonces, ustedes también... En el caso de los que fueron enviados por paquetería, sí se les dio número de teléfono para que se pudiesen comunicar con ustedes cuando vayan llegando. Pero se recomienda mucho que estén al pendiente de eso. Sí. Porque normalmente van por visitas, ¿no? Sobre todo para que no se les pierda. Y obviamente en la página de Correos se tardan una semana o un poquito más en actualizar. En actualizar los datos. Sin embargo, todos esos ya están. Y recuerden que bajo ninguna circunstancia Correos de México les va a hablar. No, nunca. A pesar de que les dejen el número y todo eso, nunca les van a hablar. En Correos de México tienen que andar checando constantemente la página, andarlo monitoreando, quizás un ratito, ¿no? Una vez al día. Y de todos modos, si no los topan en su casa, tendrían que ir a su... a la oficina de Correos que les toque a ustedes e ir por su paquete. Pero tienen que llevar el aviso de que ya pasaron. Y les dejan tres avisos antes de que se queden Correos. O sea, la tirada es de que Correos llega, toca tu puerta, está ahí, nadie sale, ok, dejan un aviso. Al tercer aviso, el paquete, bueno, en este caso el sobrecillo, se deja directamente en las oficinas postales de su localidad. Y ustedes tendrían que pasar con una identificación oficial o de la persona que nos dieron el nombre. No, tendría que ir esa persona. Esa persona. Sí, porque si no es más desmadre de que una carta poder, que la chingada. Entonces, la persona que tenga el nombre, el paquete, esa persona tiene que ir por el paquete. Sí. Ok, regresando al chat. Hola, hace muchos años vi a mis papás en la esquina de la calle donde vivíamos. Iba con mi esposo en el carro y los vimos cruzando la avenida. Cuando llegamos a la casa estaban sentados en la sala. Aún no sabemos qué pasó, tal vez fue un error en las dimensión. Me gusta también algunos de esos detallitos de errores en la realidad. Errores en la matriz. En errores en la matriz. Porque están bien chidos muchos dos videos de cosas que se quedan así totalmente pasmadas. Me llamó mucho la atención de uno donde estaba un gato caminando y de repente se queda pasmado. Y se queda así como que, güey, ¿y tú qué tienes? Y se le acercan y le hacen la finta que le van a pegar y el gato no se mueve para nada. Y, de hecho, al momento de que sigue caminando se nota como si se trabara así. ¿Ves como cuando hay una bronca en la conexión que hace esos como saltitos? Así se ve que da esos saltitos el pinche gato y es un ¡ah, la verga! Ok, ok, estoy leyendo para ver qué se lee. La risa de Alusha de la tía Ñi. Ja, ja. Aquí reportándose Tulpi Babies. Yo tuve un sueño extrañísimo donde veía a Dios como un ente gigante desollado y tenía una hija con el diablo y lo recuerdo fielmente. ¡Wow! Verga, están hablando de Jipetotec. Jipetotec, el señor descarnado, y sus hijas. Sí, luego les contaré esa historia, está muy chida. Ese lo contó Itzy. ¿Itzy? No mames, Itzy, échame un mensajito para que te cuente cómo está ese pedo. Porque aparentemente soñaste a Jipetoteca, nuestro señor descarnado. Ok, a mí me pasó que tengo un recuerdo donde mis papás me compraron una cajita feliz y me llevaron a un lago. Recuerdo que era tarde y el cielo era naranja y había muchos árboles. Por años creí que era un sueño vivido, porque en Oaxaca City como que no hay muchos lagos. Aunque más tarde vi ese lugar, de nuevo eran las presas de Guayapan. No mames, ¿y de esas presas han muerto un chingo de gente? No, por ejemplo, hay recuerdos también bien cagados que yo recuerdo, para la redundancia, que por ejemplo le conté a Daniel hace mucho tiempo que mi papá nos llevó al lago de Guadalupe y en ese entonces eran como días después de los reyes, o era el día de reyes, y los reyes me habían traído una pelota gigante y pues ha sido la única pelota gigante que me habían traído los reyes, porque a nadie le regalan esas pelotas gigantes, amigos, por Dios, y menos en las épocas de los noventa. Bueno, el punto es de que estábamos ahí, había un árbol así todo seco, literal una fucking vara, y mi pelota fue a dar allá y terminé llorando, y mi papá, luego te compro otra, vámonos. ¿Era una pelota como las de Kiko? No, mi pelota. ¿Entonces era una pelotota como las de Kiko, las que utilizaba? Sí. No mames, qué bonito. Sí, fue uno de los días más tristes de la tía Clau. Imagínate una mini Clau llorando por su pelota gigante. Qué bonito, no mames. Por su recién pelota nueva. Ay, qué hermoso. Permítanme tantito porque voy a llorar. Qué hermoso. Amigos, no, eso sí está bien triste. Yo una vez de pequeña soñé que platicaba con un niño en un lugar que no conocía. Años más tarde se repitió esa escena. Era un amigo de la secundaria y lo conocí hasta ese momento, y le dije, güey, te conocí en un sueño. Wow. Eso está bien intenso, amigos. Me recordaste mi VHS de Jurassic Park. ¿Qué te vas a creer de aquí? Sí, de que me quedé dormidito abrazando mi VHS. Ay, sí. Y amigos, neta, cada vez que Daniel me cuenta una historia de su niñez, es como un relato para llorar, neta. No es mala onda, pero es así como de... Oh, sí, cuando era niño, el perro se comió mis juguetes, pero en vez de hacer panchos, seguí jugando con ellos. Y, pues, yo no tuve más juguetes porque nos mudamos de Tehuacán y, pues, no me llevé mucho. Entonces, es así como de, güey, para, para, por favor. Y lo que sucedió con la película de Jurassic Park es que cuando salió después del cine, yo solamente fui a ver Jurassic Park una vez al cine porque también estaba caro. Amor, en ese entonces todos íbamos una vez al cine. Sí, de hecho. O sea... Entonces, cuando salió la película, salió en VHS y yo estaba increíblemente feliz, ¿no? Y sobre todo porque tenía la película con la caratulita así del loguito de Jurassic. Y yo quería ponerla una y otra y otra y otra vez, ¿no? Pero, pues, no me dejaron. Entonces, yo que quise verla una última vez, yo no sabía que se regresaban las películas. Creo que iban al videocentro, una cosa así. Y era tantas mis ganas de que me dejaran o que me dieran chance de volver a poner la película que me quedé dormidito con la película abrazándola. Me quedé así con la película abrazándola así todo. Ahora dilo sin llorar, por favor. El asunto es que ya cuando despierto, pues, yo desperté ya en mi cama porque eran de esas veces que teletransportabas a tu cama. Y ya cuando me despierto y abro los ojos y es así, bueno, aquí no está la tele, esto no es la sala, ¿qué pedo con la película? Y cuando pregunté, pues, ya me explicaron que tuvieron que devolverla. Entonces, pues, pues, así. Pues, ya. A ver. Yo soñé a mi exnovio a 25 años antes de conocerla. Soñé una situación que vivíamos exactamente y tengo esas premoniciones constantemente. Amigos, qué loquitos somos. El tío Dan Remy. Se me murió el pinche corazón alegre y nos lo comimos, güey. Sí, no mames así de, güey, se murió corazón alegre. Ni pedo, güey. Tráete unas tortillas. Sí, nada más. Entonces, amigos, estábamos con ustedes. Entonces, una disculpa por hacer esta tulpa tan pequeña, más pequeña de lo normal, pero hay un chingo de cosas que hacer. A ver. Un último comentario. Un último comentario, a ver. A ver, esperen. Ya. A ver. Ahora que hablan de esos errores, me recordó a una historia de un amigo, él me contó que en una ocasión, cuando hacía demasiado aire en la casa de sus abuelos y estos jóvenes, estaban resguardando a sus hijos y como su techo era de lámina, salió volando. Ellos corrieron por el techo, pero cuando regresaron a su casa, uno de sus tíos le había cambiado el rostro literal. Para resumir, lo interrogaron y les contaba todos los aspectos de su vida y de familia. Me mostraron la foto de su tío antes y después de esa ocasión y sí cambió mucho. Verga. O sea, cambió. Ok. Bueno, ahora sí, amigos. Una disculpa por la tulpa tan pequeña, pero ahora sí andamos bien atrasados en muchas cosas. Cuánta, cuánta, pequeña, ya duró una hora. Se supone que iba a ser de media hora. Se supone que iba a ser de media hora. Y normalmente es de una hora cuarenta. Sí, pero recordemos que las tulpas de la medianoche son solamente una anécdota y un poquito de pajareo. Todo previo para el día viernes, que si todo sale bien vamos a tener una invitada. Vaya la gato, puñetas. Ustedes no lo están viendo, pero la tía Klaus se está quitando bien, cabrón. Llevará, llévara, llévara, llévara. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya está bien. Si alguien tiene la oportunidad, sobre todo Germancito, si se quieren aventar un remix de esto. Mane, esa canción es una canción súper vieja, amor. Sí, ya lo sé, lo sé perfectamente, soy más grande que tú, créeme que mis gustos musicales también están muy atrasados. Madre, gracias por hacerme un pinche remix conmigo, eres el mejor pinche DJ, qué pinche Daddy Yankee, ni que la chingada se queda pendejo ese güey. Ya sé, pero bueno, chicos. Ya, perdón, ando muy, muy, pfff. Échanle la culpa a nuestros amigos, me dieron una gordita, una pizza, no, una hamburguesa pinche y, o sea, es una hamburguesa pinche porque son de las más sencillas de McDonald's, no es porque haya sido realmente una hamburguesa pinche, perdón. Me dieron de tragar, lo siento, pero es así como, pfff, tengo un chingo de grasa en mi panza, o sea, comida, un chingo de comida en mi panza. Sí, sí, sí. Ya. Ya sé, pero bueno, nosotros nos despedimos de esta tulpita de la medianoche, espero les haya gustado la anécdota y la pajareada tantito. Entonces, no queda más que decirles que los esperamos el día viernes y todo sale bien con una grandiosa invitada que va a andar echando desmadrito con nosotros y el día viernes, si es que ya está, se va a descontrolar mamalonamente. Yo creo que voy a comprarme un crack, un crack encito para que. Sí, vamos a necesitar mucho alcohol. Vamos a necesitar mucho alcohol y vamos a ver qué tal queda todo esto. Nosotros nos despedimos, no sin antes decirles que pueden encontrar a la tía Clau en. Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars, Stars con Z en los dos. No, rabio. Este y. Chispita existe, chispita es amor, chispita existe, chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, tupi bebés. Y recuerden que les mando besos en sus tetemas. Recuerden que pueden encontrar este podcast a través de Spotify, a través de YouTube y de iTunes y demás plataformas donde pueden encontrar todo este pedo y pueden encontrarlo como Tulpa de la Medianoche o Memorias de un Nahual. Mi nombre es Luis Daniel Cabrera, me conoce como Dan Yael y así me pueden encontrar en las demás redes sociales. Y de nuestra parte ha sido todo, gentecita hermosa, vayan a abrazar su Tulpa. No recuerden cosas feas y van a estar chingones en el 14 de febrero, pues no, todo el que somos paletas es madre. Espera sus paletas y sus chocolates. Esperamos sus paletas y sus chocolates y si no ya saben, ahí está la wishlist. Guiño, guiño. O las pesaneras del tío Daniel. No mames, voy a hacer colección. Me quedé madre. Ya, ya te dije, voy a ponerme una en la frente y voy a hacerla así. De headbang, me vas a tener que poner algo, no sé, de Dragon Force. Así lo hago. Mira, en los cachetes no hay problema porque así podría ser la de Pikachu y ponerme la rojita así que en los cachetes. Pero bueno. Sí. Y bueno, gentecita hermosa, nos andamos viendo. Un abrazote y cuídense. Nos vemos el viernes. Adiós. Cuídense. Felicioso. Felicioso. Felicioso.